Música Amigos como estan? Bienvenidos al unboxing que cada año ya se esta haciendo una tradicion porque si hace unas horas tuvimos la fiesta de cumpleaños de su servilleta fue el cumple de 2023 y vamos a tener varios videos, obviamente les voy a compartir el anecdotario el próximo miércoles y un video especial con esa como premiación que vieron que hice pero antes de eso pues como hoy es lunes de unboxing dijimos pues porque no vamos a hacer el unboxing de algunos de los regalitos que me hicieron favor de traerme, como cada año se los digo yo no me dejo de sorprender y no dejo de agradecerlo también por un lado el cariño y la buena onda que vas tratando de coleccionar en el camino y por otro lado pues este cumpleaños, mi cumpleaños es el pretexto para ver a muchas personas y ya simplemente con que vayan, no es cliché, osea el hecho de que hagas el esfuerzo e ir y vayas y demás, osea díganelo a mi, a mi me invitan a un buen de lugares este no solamente se trata de cumpleaños o fiestas en general o reuniones en general y me cuesta mucho trabajo ir por mis viajes, por mi familia, por mis cosas y cuando logras ir a un lugar pues bueno yo se el esfuerzo que se requiere entonces de entrada ese ya es mi regalo pero algunas personas pues van un poquito más allá y no es necesario pero pues se aplican cañón y miren nada más, vamos a comenzar con este que fue uno de los favoritos, el buen Pérez vino de piso y corre porque ah como le encanta echar ahí desmadre con la gente y ya tenía un compromiso de trabajo pero no podía faltar y miren nada más lo que me regaló al buen Chucky mis hijos en la mañana lo vieron y le estaban dando la vuelta sobre todo Brancito ahí está, no manches se lo dije al Pérez ahí en su momento hasta lo pein, parece más a Luis Miguel ¿no? este, a Miki chiquito se lo dije al Pérez este siempre lo había querido wey creo que es de las cosas que no tengo y siempre las, ah los compro y ya sabes hay muchos estilos ¿no? hay unos bien madreados y otros con cocidas y otros como más bonitos ¿no? que no tienen, ni siquiera tienen la mirada así culera sino tiene como la carita así bonita este ya se está transformando entonces hay diferentes etapas y nunca me animé a comprarlo pero ya está eso sí me dijeron mis hijos este, este te lo vas a llevar a tu oficina ¿verdad? sí mi amor, no te preocupes vamos a seguirle este me lo regalaron unos primos mi primo Manolo y Tania y miren nada más este es una joya eso sí, como lo pueden alcanzar a ver así en general la toma pues me vieron como con sed muchas personas ¿no? si alguien son expertos en mezcal son mis primos y miren nada más pues se rifaron ¿estas qué son? ah no, es como una explicación es una explicación de cada uno ¿no? porque o sea obviamente es mezcal pero también está este que es como flor del desierto cascabel y ahí te van dando una explicación de cada uno la bruja de agua y sus caballitos está bien chilo chilo ¿no? está bien chilo muchas gracias hermano perdido vamos con esto aquí me regaló el buen Manchitas un par de camisetas y esta ya la había visto ahí en sus redes esta sí no tiene madre y esta es la que les quiero mostrar mira güey de Argentina Adidas Wakanda Forever loco de Black Panther está bien padre güey ya la quiero para mi equipo digo apenas estrenamos la de Isla de Goku pero está bien bien chida güey luego mira nada más esto fue el buen Saldaña me regaló una onza de plata gracias hermano gracias que chingón me gusta coleccionar monedas coleccionar monedas así raras o billetes de diferentes partes del mundo entonces tengo una coleccioncita así es un gusto heredado por mi papá y por mi abuelo como que siempre tenían ahí sus curiosidades cosas y yo también empecé a tener esa costumbre de agarrar como algunos billetes raros y demás este híjole este me lo regaló el buen Carlos Camacho que además de regalarme esto digamos que físico una locioncita gracias hermano también me regaló un mensaje bien cool este una cosa como pues de estas historias que son muy personales obviamente no los voy a comentar pero que te dan un sentido a seguir trabajando porque pues no sabes primero cuantas vidas tocas con tus videos con tu entretenimiento con tus palabras y segundo esta bien cool estas historias que de repente pues pasan Carlos Camacho es muy chavo güey y son estos cuates que pues me conocen tal vez por mis videos y la vida nos encarga de ponernos en el mismo camino y ahora pues somos compañeritos de esto que tanto nos gusta que es crear contenido que son las películas y ahora que pues la vida nos regale en tener un pasito más este hacia la amistad eso está bien bien chido entonces muchas gracias Carlitos este híjole este tiene el poder de las gemas del infinito Juan Carlos Tinoco todas estas personalidades van a salir en los videos próximos eh para que no se lo pierdan miren que buen detalle esto no quise ni tocarlo no se ni de que este ha hecho de que estará hecho este detallito lo tuvieron el buen Humbert y su novia Alex Loe y está bien lindo está obviamente pues bueno para el Monchis está poca madre y tener este detallito del escorpión esté ahí con su peluche en el estuche y con su bling bling cool está bien cool ¿no? después mi compadre Morris que nunca falta a los cumpleaños ya desde hace un rato de los primeros amigos que tuve en los programas de televisión en la televisora dice la vida es una pinche broma una broma divina tiene ahí como diferentes contenidos que tienen que ver con el sentirse chido y además combinado con la comedia entonces tiene ahí una marca de ropa supongo que son una camiseta vamos a subir algo así está linda y aparte está rica gracias burrito gracias gracias vámonos para acá esto que es esto es una loción supongo ah no no es es una loción para el hígado a este no le pusieron nombre pero bueno ¿quién es Don Julio? no, no, no después este me lo regaló ¿quién me lo regaló? ah, el buen Horacio Sánchez el buen Horacio Sánchez me regaló esta camiseta de la selección mira nada más una de las los modelos cuando en algún momento usaron Garcís y me regaló estos zapatos de fútbol muy cabrones que me comentó que son que los usó Hugo Horacio Sánchez es bueno además de haber sido un delantero cabrosísimo pues es sobrino de Hugo Sánchez y entonces mira nada más que según esto son los zapatos de Hugo eh, confirmame ¿de qué calzas Hugo? pero bueno ve esto güey o sea tiene hasta tierra cabrón estos son los tacos profesionales güey ¿no? los de seis tacos que son de picos que no mames aquí tienes una barrida y dejas le arrancas la pierna a alguien güey entonces pues bueno muy buenos zapatos estos güey obviamente pues no me quedan yo calzo muy grande no sé si sepan este pero bueno son historia pura para los que nos gusta el fútbol muchas gracias querido Horacio vas a pedirle a Hugo los firmen un día que me conteste tenemos aquí ah mira el buen Lobo Estepario ya tiene lata güey ya tiene lata con su nombre y me regaló o sea esta salió debe haber salido ayer mi fiesta fue antier y me regaló esto antes que nadie y salió apenas ayer este la lata de Lobo Estepario entonces que chingonería gracias hermano gracias Lobito mira nada más ahí está el chalequito que también se se mochó Lobo Estepario de enfrente y atrás dice Warriors gracias carnal que chingón aventó una batalla de rap ahí lo vieron en las historias los vamos a compartir completa próximamente ahí en esto es como para que no se lo pierdan para Alex de El Ratón que ustedes lo han visto ahí en varias retas una locioncita muchas gracias hermano que chingonería el buen ratón que le hace un tributo a Chocolate Abuelita este si ya le di un llegue lo puse en mis historias pero son unos vinos cañoncísimos y estos me los regaló el buen Ricardo Salinas muchas gracias fue con lo que tuvimos el banderazo de los regalos de este año me los mandó y ahí junto con una notita una cartita muchas gracias hermano gracias después que más tenemos pero este está completísimo el queso el chocolate una champaña y un vino te digo que ser no voy a tener eso es un hecho y todo lo demás es chupe va este me lo regaló el buen Tato es un coñac este me lo regaló porque aquí dice una etiqueta de para porque no lo llenan y así me ayudan que en mi fiesta en mi desmadre pues por lo menos me acuerde muchas gracias a Palacio de Yerna este me lo regaló el buen Chuck el buen Luis Miguel Hernández Alex Monti me la personalizó es una licorera obviamente me trajo también ahí para que hiciera el refill y pues tenerlo ahí chido Juan muchas gracias hermano este mezcal nada más mezcal enmascarado y ya wey pues es que los demás o sea se los agradezco muchísimo y seguramente podré rescatar algunas de las imágenes que existen porque estos ya no tienen un nombre algunos ni siquiera se podía poner pero este wey lo bueno es que no tengo problemas con la copita si no me volvería loco Dios no le da las alacrán por eso me las está dando en el alcohol porque saben que no es como que me lo voy a chingar mira que bonito gracias Ruénes le pones la etiqueta mejores deseos siempre mi querido Alex gracias por tu amistad feliz cumpleaños tu amigo Raúl Ruénes posdata disculpa el post it no encontré tarjetas chidas gracias a ti wey pues es que eso sirve mucho está padre de repente nos da hueva a mi me ha pasado que entregas las cosas no le pones etiqueta pero está chido saber al festejado al que le está regalando pues de repente cuando es su oberto al cumpleaños no tienes como claro quien te lo regaló y está padre saberlo y está chido ahí está tenemos coñac tenemos ron tenemos champaña tenemos vino tenemos mezcal tenemos de todo pues bueno eso es sed no vamos a tener como se los dije y lo que les agradezco también es a todos y cada una de las personas que me mandan también mensajitos en redes sociales porque también es bien chido recibir eso o sea se toman el tiempo aunque sea un comentario así chiquito o hay veces que me escriben un chorote los leo eh si los leo y les agradezco muchísimo me cuesta trabajo contestar a todos pero te prometo que los leo gracias sobre todo por seguirme y por compartir los videos y por dejarme ser parte de tu vida de alguna u otra forma eso está bien chido y aquí seguiremos wey seguiremos dándole este candela a los contenidos a todos nuestros canales a la lata a combo al escorpión dorado nos quedan muchas historias por contar y esta semana va a estar cabrona o sea obviamente si le diste play cuando publique este video ya estás advertido porque en la semana van a suceder muchas cosas y si ya me viste en perspectiva pues ya sabes que es lo que sucedió ¿no? viene la premiere de Spiderman viene un anuncio muy cabrón de algo bien chido que va a ser mi mero día de cumpleaños es el 23 de mayo ese mismo día voy a anunciar el próximo gran proyecto del cual voy a ser parte y que espero que les encante así que estén atentos síganme en las redes sociales por favor suscríbanse pónganle like y compartan este video ya sé que me pueden regalar tu suscripción y su follow y que se lo compartan a todo mundo cuento con ustedes mientras tanto vámonos que aquí es Panta yo soy el ex plantel pasanachido nos vemos en el cine bye aspira y a a y a a a a a a a a Gracias por ver el video.